¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? Está en la voz de parte de la muchacha y me dice que ya lo trae hacia afuera el bebé. ¿Qué edad tiene ella? 19, 20. ¿Usted se encuentra con ella, verdad? Sí, 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 sí. ¿Le voy a transferir la llamada con un paramédico? Sí. Si la unidad ya va en camino, le voy a transferir la llamada. No me cuelgue, por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo, sabe? Ya, ya está, ya está. Permítame, por favor, no me cuelgue. Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Ya va para allá la unidad. Sí, gracias. ¿Entre qué calles queda? Es en las vías y las Américas. ¿Qué edad tiene la persona que está en labor de parto? 22. ¿Cuántos meses de embarazo? Ya, ya está, los nueve meses. ¿Fecha probable de parto? No sé. Bien, necesito, necesito que me ayude a, vamos a retirar la ropa. Sí. Dale, y usted me dice qué es lo que ve, por favor. ¿Ya está saliendo? Indíquele, indíquele que empiece a hacer ejercicios de respiración, que inhale por nariz y lo saque por boca. La unidad ya va en camino. ¿Tiene, está saliendo ya el producto o no? Sí, sí, la cabecita ya la tiene, ya la tiene por afuera, pero no sé qué hacer. Muy bien. ¿La cabecita está viendo hacia abajo o hacia dónde? La cabecita está viendo hacia abajo. Muy bien. La cabecita está hacia abajo, pero no puede respirar. Muy bien, muy bien. Tranquila, tranquila. Escúchame, por favor, ponga atención. Sí, dígame. Tome su mano y haga una V entre su dedo medio y el índice. Con esa V, haga de cuenta que ahí va a quedar la naricita del bebé. Empiece a recibirlo. Ahora sí, indíquele que empiece. A ver, que empiece a recibirlo. Ahora sí, que empiece a recibirlo. Ya salió. Ya soy yo que hago, dígame. ¿Qué hago? Tranquila, tranquila. Recíbalo en una, recíbalo en una cubiquita. No lo levante. A la misma altura que está la mamá, empiécelo a secar. Boca abajo, tómele boca abajo y empiécele a dar palmaditas en su espalda. Gracias por ver el video.